La empresa es de característica agroindustrial, tenemos plantación con olivo y con esa fruta que se obtiene de la plantación se elabora aceite de oliva. La plantación sí está aquí mismo, es una plantación de 1.600 hectáreas y tenemos desde plantas adultas a plantas más chiquitas que recién se han terminado de implantar. En este momento se está cosechando la aceituna para mesa. Para la aceituna de mesa generalmente se lo hace en forma manual con los cosechadores ya que los industriales todavía no aceptan o no se ha logrado una tecnología que las máquinas puedan dejar la aceituna en condiciones para elaborarla. Así que eso hay que hacerlo manualmente. Hasta el día sábado había 360 personas. Con tratación se designan algunas personas que denominamos cuadrilleros. Ellos son los encargados de reclutar a la gente en las distintas provincias, en los lugares que vienen de Salta, de Santiago del Estero, son las principales, Jujuy, las principales provincias que tienen gente con mano de obra disponible. En este momento ya está un poco difícil conseguir realmente cosechadores. Pero bueno, se los trae aquí, vienen en colectivos contratados al efecto y se les hace el ingreso a la empresa con el alta temprana como corresponde y marca la ley. Y bueno, luego se los atiende, se los aloja y en común acuerdo con los organismos de Contralor, ya sean nacionales o provinciales, vamos haciendo que estén en condiciones de habitabilidad adecuadas. Al cuadrilleros se les paga un monto por caja, por kilo, en la cual se encuentra el servicio de atención a los... Primero reclutamiento, después de atención a los cosechadores, que hay que proporcionarles, traerles la comida, distribuirles, hay que contratar los servicios de colectivo porque no todos paran en la empresa. La empresa tiene una determinada capacidad para alojar gente y después se contratan otros lugares en la ciudad. La empresa es responsable, digamos, de los lugares que se contratan. Así lo hagamos nosotros directamente o le encomendemos al cuadrillero tal lugar. Entonces eso hace que la empresa conozca y tenga bajo control las personas que tiene porque también tiene que hacer sus liquidaciones aquí, ya que están con alta temprana y con las cosas que marca la ley. Tenemos conocimiento porque hay veces que no se puede tener todo en orden cuando la gente llega de golpe, cuando se alquila un lugar le faltan cosas, porque realmente la provincia, la Rioja, no está preparada para recibir toda esta gente que viene a cosechar en cuanto a instalaciones, infraestructura. Entonces hay veces que hay alguna infraestructura que se la puede acondicionar y dejarla en condiciones, como marcan las normas. Hay veces que faltan algunas cosas, entonces estamos encima. Nosotros tenemos un lugar destinado a viviendas de cosechadores para aproximadamente 150 personas. Eso está completado, está destinado para eso con todo su requisito. La responsabilidad de la empresa es básicamente atenderlo. Sí, como bien usted dice, los principales accidentes son por, a veces, caídas de escalera. La empresa tiene contratado un servicio de emergencia que está radicado en la ciudad. Ante el llamado nuestro, en 15, 20 minutos la ambulancia está aquí y atiende la persona que se pueda ver accidentado. Atiende esos casos de accidentes, hay veces que no son accidentes, pero está contratada para que preste el servicio de forma permanente. En caso que es necesario, se lo lleva a una clínica en la ciudad y se lo deja allí internado con la RT como correfón. Se le pagan los días de accidente, como marca la ley, hasta que él se recupera. Ahí decide, una vez que tiene la alta, si retorna a su lugar de origen o continúa trabajando. Siempre lo hace por cuenta de la empresa.